Cien años más Llegar acá a Temperley Y hacer Tener la presencia es fundamental Lo recaudado En principio es para Para seguir en el predio Hay muchas cosas por solucionar Por arreglar, vidrio Así que eso Después se verá cuánto se recauda Y después de ahí en más veremos qué pasa Y la verdad que Es muy importante Porque saben que el jugador de fútbol Es muy sacrificado desde chico Los jugadores profesionales Que pasaban por acá lo saben bien Y uno está constantemente hablándoles Sobre ese tema Los que llegaron a Primera División O los que están en Primera División No fue casualidad Más que nada por una causalidad El trabajo, la disciplina No claudicar nunca, trabajar Y eso es lo que se les está brindando a los chicos